Gracias, emocionadísima. Yo creo que esta obra tiene que ver con tanta gente que ha sufrido y con tanta gente que ha vivido sin esperanza de que la respeten en sus gustos. Entonces yo creo que Gigi es un gran personaje que hace que... tiene que ver con la inclusión. Yo creo que Gigi es una gran artista, que ella se cree la mejor del mundo, la pobre. Y además una... No, a Nini no la chingue. Una pregunta de FNN. ¿Por qué es importante el montaje del prom? ¿Por qué es importante el montaje del prom? Porque yo creo que tiene que ver con la inclusión. Yo creo que es importante entender un poquito lo que es tan difícil, los gustos diferentes. Tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con buscar el amor, con entender el amor. Yo creo que es eso, es la búsqueda del amor. ¿Y un mensaje que trae para mucha gente también que venga a ver la obra? Yo creo que sí, yo creo que tiene... Yo creo que a mucha gente que no ha salido del clóset les va a ayudar muchísimo. Yo creo que a todos esos niños que están angustiadísimos de cómo decírselo a sus papás, yo creo que es tiempo, ¿no? Tráiganlos a The Prom y aquí se los dice. Oye, Susana, tú siendo una promotora de los derechos, recientemente Yuri realizó unas declaraciones... Ya lo sé, pero me da lo mismo lo que diga Yuri, la verdad. Me da mucha tristeza que todavía cometan esas estupideces cuando hay gente que ha sufrido mucho y hay gente... y hay tanta gente que han matado simplemente por el hecho de ser homosexual. Es muy triste que la gente seamos tan tontas. Y además que naveguen con la bandera de Dios, ¿no? Que metan religiones, que metan... No voy a hablar de eso. No hablemos de personajes, por favor. Hasta allá. Una pregunta más. Susana. Susana, una pregunta más. Susana. Hola, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Susana. ¿Qué ves aquí? Sí, sí, sí. Susana, por favor. Por favor, por favor. Gracias, Susana. Gracias. No, amigo. De hecho, va pasando y pues, se enojó. Se fue, o sea, un minuto. Gracias. Gracias.